Nueva locura de Cristian Nodal y Belinda Lupillo Rivera más enamorado que nunca Todo lo que debes saber sobre su novia actual Además, Lupillo recibe críticas por ofender a presentadora Te tenemos todos los detalles Lupillo Rivera se muestra cada vez más enamorado en sus redes sociales Y a todos los comentarios que aún lo relacionan con Belinda Este ha hecho caso omiso y se ha mostrado enfocado en su nueva relación Recientemente, Lupillo Rivera fue blanco de críticas Al dar a conocer su inconformidad con una presentadora Que había dado una nota de él de manera equívoca Y este se despachó en contra de la presentadora Y muchos apuntan que se le fue un poco la mano Una hater que se llama Silvia Navarro de la baja Silvia Navarro de la baja, California Hay otra mujer de mucho respeto, que le tengo mucho cariño Que se llama Silvia Navarro, que es actriz Todo comienza con una dinámica que tiene el cantante A través de su cuenta de Instagram En donde bloquea a ciertos haters Este bloqueó a una seguidora de nombre Silvia Navarro Apuntando que no quería malas vibras en sus redes Lastimosamente, la presentadora se equivocó Y afirmó que se trataba de Silvia Navarro, la actriz Con la cual Lupillo Rivera dice tener una relación amigable Y de respeto Silvia Navarro bloqueada en las redes sociales Por el mismísimo Lupillo Rivera Las palabras de la presentadora Enfurecieron a Lupillo Y un tanto fuerte se dirigió de forma despectiva Exponiendo que no hacía bien su trabajo Pues la chica tiene un canal llamado Multimedia 7 Periodista, la pongo así periodista No, no, es mucho para ella Este, una informante Hay una informante que mal informa Que no voy a decir su nombre Porque no le quiero dar publicidad La voy a describir Y si ustedes se meten y la empiezan a buscar Ustedes van a ver el mismo defecto Es muy bonita la muchacha No voy a decir, es muy bonita Pero tiene un quijadón así, mira Así más grande que el pitbull que tengo allá afuera Así tiene el quijadón la morra Para muchos la forma en cómo se dirigió a la mujer No fue la mejor Pero sus más fieles seguidores Aplaudieron el accionar de Lupillo Pues esta confusión Hacía quedar mal al cantante Con la verdadera actriz Silvia Navarro Por otro lado Lupillo Rivera se encuentra muy enamorado Disfrutando de su hermosa novia Atrás quedó el amor por Belinda Y la hermosa chica Se ve de igual forma Entregada a esta relación Para muchos que no saben Se trata de una joven hermosa Llamada Giselle Soto Y aunque muchos apuntan que es muy joven para él A la chica se le ve tan enamorada del cantante Que no tiene reparos en darlo a conocer a través de sus redes ¿Será que esta chica logrará borrar el rostro de Belinda Del brazo de Lupillo? Pues al parecer Si todo sigue así Lo hará Y Lupillo Rivera pondría en el sitio Donde está el tatuaje de Belinda El rostro de la nueva chica O se haría otro diseño Para tapar el rostro de la actual novia de Cristian Nodal En otras cosas Cristian Nodal y Belinda Han estado un tanto ausentes de las redes Disfrutando de las mieles del amor De una manera más íntima Pero en las últimas horas El propio Cristian Nodal Publicó esta fotografía Que generó todo tipo de comentarios Y es que Belinda al parecer Es otra persona con Cristian Nodal Ya que no solo se ha tatuado Cosa que no había hecho por nadie Sino que además Esta vez Belinda corta sus cejas De la misma forma que su pareja Y aunque muchos exponen Que esto es un tanto masculino Para la pareja Lo importante es complacerse mutuamente En definitiva Vemos a Belinda Entregada de manera profunda A esta relación Y los seguidores de Cristian Nodal Aplauden cada demostración de amor De la chica por el cantante Así las cosas Si el amor vuelve locas A algunas personas Este podría ser el caso De el amor que se ha formado Entre Belinda y Cristian Nodal Déjanos saber a través de los comentarios Que opinas de todo Nos vemos en el próximo video Adiós Compenas Adiós Adiós Trazi